Muy bien, y ciertamente, así como lo manifesté y lo hice público, el agradecimiento a todos los profesionales que participaron de una u otra manera en esta suerte de intervención en función de la situación y de la dolencia que yo padecí, realmente debo decirte, Alejandra, que creo que ya en contacto con los profesionales una vez regresado de Villa María, de la intervención quirúrgica, y haciendo ya los esfuerzos de control como para ver si las condiciones están mejorando y ciertamente están en buenas condiciones, estoy en buenas condiciones, es lo que me manifiestan los profesionales que me han estado controlando y con los cuales estoy permanentemente en contacto, y definitivamente también yo me siento muy bien, agradezco a la vida, agradezco a Dios la posibilidad de poder estar realmente contándote en este momento lo que viví o lo que me tocó vivir. Pero yo creo que hoy tenemos equipos profesionales en Marcos Juárez que tienen la suficiente capacidad como para orientarte en una situación como la que yo padecí y participar, intervenir y generar las derivaciones correspondientes como debe ser. Y bueno, después tuve la suerte de que donde se me derivó también los profesionales son muy avesados en el tema y debo decir que prácticamente ni me di cuenta de todo lo que llevaron ellos a cabo. Creo que si tenemos la suerte de llegar con vida al quirófano y los cirujanos y los profesionales del tema de la salud con los equipos que disponen te dan muchísima tranquilidad y seguridad de poder salvar una situación quizás que a uno le parece a prima fase complicada o muy complicada. Así que ciertamente estoy muy bien. En lo que respecta a la municipalidad me han otorgado 30 días más de licencia, yo voy a estar ingresando el 1 de febrero y de todos modos estoy permanentemente en contacto con algunos de los funcionarios que tienen que ver con cuestiones que son de interés municipal, por cierto, y que me interesan como si estuviera allá adentro, de hecho que sí. Agradezco en primer lugar a la casa a la cual pertenecés, me estoy refiriendo a Truque, año tras año, momento tras momento, nos brindan permanentemente la posibilidad de llegar hasta el vecino y poder plantearle los objetivos, las disculpas, a veces la falta de cumplimentación de ciertos aspectos que uno se fija y a veces llega tarde, pero definitivamente es un medio que nos permite ciertamente entrar sin permiso a cada hogar de la ciudad, solamente resta que el vecino apriete el botón y apague, en todo caso, o nos tolere con nuestras explicaciones y demás. Creo que sí, creo que haciendo un balance de lo transcurrido en este año 2011, en lo que tiene que ver con el aspecto municipal, ha sido un año muy positivo, vemos una ciudad que permanentemente crece, que hay un esfuerzo por parte de todos, nosotros, acá todos los sectores aportan y digamos de alguna manera están presentes con el desarrollo tanto industrial, comercial, de servicios, cultural, deportivo, social, hay instituciones que se matan por lograr objetivos y ese afán de querer ir siempre para adelante es muy sano y es muy bueno y todos apoyamos ese tipo de iniciativas. Y bueno, para el año 2012, yo siempre planteo lo mismo, o sea, Dios quiera que podamos repetir lo que hicimos en el 2011, o sea, ciertamente por ahí hay quienes dicen que sea mejor, yo me conformaría sin duda alguna para todos los hogares de nuestra querida ciudad, que de algún modo sostengamos el trabajo, la posibilidad de que en cada hogar reine la alternativa y la posibilidad cierta de educación, de poder generar nosotros expectativas en la parte educacional para que nuestros jóvenes no se vayan y poder seguir con este proyecto tan ambicioso que es el proyecto universitario. Para todos los que de alguna manera u otra están a veces en la bambalina o detrás de la bambalina que no se ven, el agradecimiento, porque esto no se hace solo, esto se hace entre todos y ciertamente yo tengo que agradecer a la ciudad toda el acompañamiento que nos brinda en forma permanente y para todos ellos decirles que los quiero mucho, que indudablemente el día 31 a las 0 horas y un minuto cuando levantemos la copa para darle la bienvenida al 2012, sepamos agradecer también todo lo que nos dio el 2011 y que era Dios, se repita y si viene mejor, enhorabuena. ¡Gracias!